Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es importar la imagen que vamos a utilizar, por lo tanto nos vamos a la opción de insertar imágenes, buscamos en el dispositivo y yo lo tengo en escritorio, por lo tanto voy a buscarlo y lo voy a seleccionar. En este caso voy a utilizar a modo de ejemplo esta imagen del Capitán América, como pueden observar el fondo no es totalmente uniforme, cuando es totalmente uniforme prácticamente Word lo va a hacer de manera automática y va a ser mucho más sencillo. Pero en este caso no es así, así que voy a hacerla un poquito más grande y lo que vamos a hacer es muy importante tener seleccionada la imagen, en la parte superior se va a habilitar esta opción de formato de imagen y del lado izquierdo aparecerá esta opción que dice quitar fondo. Como pueden observar las zonas moradas son las zonas que se van a eliminar, si yo le pongo aquí mantener cambios vemos que hemos perdido gran parte de nuestra imagen, entonces vamos a pulsar CTRL Z, vamos a regresar nuevamente, pulsamos en quitar fondo y que es lo que vamos a realizar, vamos a utilizar estas dos opciones, la de marcar las áreas para quitar y marcar las áreas para mantener. En este caso vamos a poner marcar las áreas para quitar, que son estas que son las que no queremos, podemos utilizar dos formas, la primera es dar un clic cuando son zonas muy pequeñas, pero en este caso como es una zona bastante grande lo que podemos hacer es seleccionar de manera que nos soltemos el clic y marcar las áreas que deseamos eliminar. Bien nuestro fondo ya se ha quedado totalmente eliminado, pero vemos que hemos perdido gran parte de la imagen que queremos conservar, ahora nos vamos a la opción de marcar las áreas para mantener y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y bien chicos ya tenemos ahora si la imagen totalmente seleccionada, lo que vamos a hacer es mantener los cambios y vemos que ya se ha eliminado totalmente el fondo, como Word no es exacto al momento de eliminar el fondo es inevitable que queden algunas partes, algunos bordes que estén salidos o que no estén totalmente suavizados. Lo único que podemos hacer aquí es ponerle algún efecto, algún contorno a la imagen para que no la veamos de esta forma, yo les sugiero ponerle un iluminador al contorno de la imagen, esto lo hacemos de igual forma manteniendo seleccionada la imagen en la sección de formato de imagen, vamos a efectos de la imagen y vamos a buscar esta opción de iluminador. Aquí tenemos varias opciones para iluminar la foto, desde un borde bastante delgado hasta uno mucho más grueso, dependiendo el color de la imagen pueden elegir el que más les convenga. Pues en mi foto como predomina un poquito más el azul pues voy a poner la iluminación de color azul al contorno de la imagen y la voy a poner en un contorno no tan grande, voy a dejarla en 8 puntos. Y este sería el resultado final de la imagen del antes y el después. Si te gustó el video no te vayas sin regalarme tu pulgar arriba, también te estaré dejando mis redes sociales en la descripción de este video. Y si te suscribieras al canal te estaré eternamente agradecido ya que subo videos todos los días. Por lo pronto yo me despido, esto es Tecnolowy, bye.